Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Atortuó, hoy les vengo a presentar el proyecto final en el cual vamos a ver el comportamiento de las variables de estado dentro de un biodigestor en la producción de biogás. Primero, la producción de biogás. La digestión anaeróbica DA, también denominada biometanización o producción de biogás biológico que tiene lugar en ausencia de oxígeno, o sea anaeróbico, en la cual parte de la materia orgánica se transforma por la acción de microorganismos en una mezcla de gases constituido principalmente por metano y dióxido de carbono. La producción de biogás consta de cuatro etapas, hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. El biogás se efectúa en los llamados biodigestores, en los cuales es un recipiente o tanque cerrado herméticamente que se carga con residuos orgánicos. En su interior se produce la descomposición de la materia orgánica para generar biogás y residuos que pueden usarse como biofertilizante. Para la producción de biogás se utiliza el modelo matemático a moco, el cual puede predecir las variables de estado en la producción de biogás, por lo cual se puede conocer efectivamente la cantidad de metano o de CO2 producido. Este modelo matemático consta de seis ecuaciones, las cuales, primero, la primera ecuación nos habla de la variación de la población bacteriana acidogénica con respecto al tiembro. La segunda es la variación del sustrato orgánico, de la alcalinidad, del sustrato metanogénico, porque este modelo matemático consta entre las etapas de acidogénica y metanogénica de producción de biogás, el sustrato metanogénico y el carbón inorgánico. Los parámetros y variables. Los parámetros son los que vamos a utilizar en la ecuación, los cuales primero es UIMATS, que sería la tasa máxima de crecimiento bacteriano acidogénico, U2 máxima, que sería la tasa máxima de crecimiento bacteriano metanogénico, la S1, la constante de saturación media asociada al sustrato orgánico, la S2, que es la constante de saturación media asociada al AGBS, la I2, que es la constante de inicio para los AGBS, A1, que es el coeficiente estequiométrico para la agregación del sustrato S1, el sustrato orgánico, la I2, que es el coeficiente estequiométrico para la producción de AGBS, la I3, que también es un coeficiente estequiométrico para el consumo de AGBS, la I4, que es un coeficiente estequiométrico para la producción de CO2, K5, que es el coeficiente estequiométrico para la producción de CO2, K6, que es el coeficiente estequiométrico para la producción de metano, X1, que sería la población bacteriana acidogénica, que ya sería la variable, X2, que es la población bacteriana metanogénica, S1, el sustrato orgánico, S2, el sustrato metanogénico, como pueden ver, estas son las variables, una de las variables de AYAR, la alcalinidad, el carbón inorgánico, C, CIN, que sería la concentración de carbón inorgánico, en la entrada del biodigestor, SIN, que sería la concentración del sustrato orgánico, en la entrada del biodigestor, ZIN, que sería la alcalinidad, en la entrada del biodigestor, que también serían parámetros, los valores iniciales de cada variable, el factor de transferencia de líquido de gas, ALA, en parámetros, la constante de Henry, KH, y ya vamos a ver los resultados obtenidos, para este modelo, se compararon cuatro sustratos, de los cuales cada uno, se mostró el comportamiento de dichas variables, del código, se obtuvieron seis gráficas, para cada sustrato, como podemos observar, el primer sustrato, fue aguas residuales, el cual, podemos ver, la variación de cada una de las variables, con respecto al tiempo, lo mismo con la segunda variable, fue el encilaje de maíz, el segundo sustrato, fue el encilaje de maíz, el tercer sustrato, fue las vinazas de tequila, el cuarto fue el encilaje de pasto, y ahora vamos a hacer un análisis de los gráficos, podemos observar que a medida que pasa el tiempo, ambas poblaciones bacterianas van disminuyendo, dentro del biodigestor, y se ha demostrado que, que dentro de un biodigestor, se llega a una degradación de materia orgánica, por acción de los microorganismos presentes, y el decrecimiento de estas variables, provoca por ende, la disminución de las bacterias presentes, en el sustrato utilizado, esto a medida que pasa, que progresa la oxidación, de la materia orgánica disponible, vamos a observar también, como el sustrato orgánico, y el sustrato metanogénico, van aumentando a lo largo de los días, y se logran estabilizar aproximadamente, en 20 días, en 20 días se logran estabilizar, la alcalinidad, es la misma para todos los sustratos, esto debido a que, a que en el modelo matemático, solo depende de sí misma, o sea, solo depende del valor, del valor a la entrada del biodigestor, podemos ver en las aguas residuales, como en la producción de carbón hidro-orgánico, va disminuyendo a lo largo de los días, en el ensilaje de maíz, va disminuyendo, a lo largo de los días, pero, no tan rápido como las aguas residuales, en las bienlaces de tequila, podemos observar como, como la producción de carbón inorgánico, aumenta, y se mantiene constante, o sea, se mantiene estable, ya a lo largo de los días, casi inmediatamente, en el ensilaje de pasto, es lo mismo que con todos, cada uno de estos sustratos, lo evaluamos a diferentes presiones, específicamente, la variable del carbón inorgánico, lo evaluamos a presiones de 5 a 10 atmósfera, hay que tener en cuenta que, que las primeras gráficas, estaban evaluadas a 1 atmósfera, vamos a ver aquí como, en las aguas residuales, va aumentando, su producción de carbón inorgánico, y encima, se va estabilizando, cada vez más alto y más rápido, podemos ver en las bienlaces de tequila, que se sigue estabilizando, casi que inmediato, y aumenta su producción de carbón inorgánico, en el ensilaje de pasto y maíz, podemos ver como, lo mismo, van aumentando, la producción de carbón inorgánico, y se van estabilizando mucho más alto, a lo largo de que aumenta la presión, conclusiones, a partir de los resultados presentados, podemos observar que el modelo matemático, a moco, puede reproducir, de forma acertada, el comportamiento del bioproceso, con la implementación, de diferentes sustratos, los cuales pueden, afectar significativamente, al comportamiento, de las variables, de estado, de la producción de biogás, al hacer la simulación, de diferentes presiones, como podemos observar antes, de carbón inorgánico, depende en gran medida, el carbón inorgánico, depende en gran medida, de la presión, a la que está sometida, debido a que, se puede, puede haber una mayor producción, y una mayor estabilidad, dentro del biodigestor, como también podemos ver, que el pH, como el modelo matemático, solo depende, de los, de la, de la variable de entrada, o sea, de la cantidad, de, de pH, a la entrada del biodigestor, este, este, este pH, se encuentra, en el rango de 60, 85, mmol, sobre litro, lo cual demuestra, que se está llevando, un proceso, de biodigestión, aneuróbica, óptimo, pues, mientras más alta, sea la alcalinidad, más estabilidad, tiene el biodigestor, muchas gracias, estas son las referencias, hola, ahora vamos a ver, el código, para la resolución, de este modelo matemático, primero importamos, librerías, luego definimos, los parámetros, el cual, están los parámetros, para, las aguas residuales, parámetros, para el encilaje, de maíz, para, para las minasas, de tequila, y el encilaje de pasto, sea para cada uno, de los, de los sustratos, definimos, las condiciones iniciales, definimos, el sistema, de ecuaciones, como las variables, con respecto al tiempo, decimos, que, x1, x1, x2, x1, x1, x2, z, y c, es igual a las variables, luego, definimos, el sistema, de ecuaciones diferenciales, el sistema, de ecuaciones, en el sistema, retornamos, dx1, dt, colocamos, un intervalo de tiempo, para la simulación, de tspan, que es igual a 0,50, o sea, simular durante 50 días, luego, hacemos puntos de tiempo, en lo que se desea, valorar la solución, o sea, que, un tbal, que sería, un vector, entre, que va de 0 a 50, en 500 puntos, o sea, 500 puntos, en 50 días, resolvemos, el sistema, de ecuaciones diferenciales, por ODI, en el cual, colocamos, las condiciones, las condiciones iniciales, y el tiempo de evaluación, o sea, la, la, la ecuación, sistema, en la, en las condiciones, iniciales, y en un tiempo estimado, luego, graficamos, estas, estas variables, en, en, subgráficos, y le decimos, que no lo muestre, lo corremos, como podemos observar, está aquí la, nos muestra, las seis gráficas, de las seis variables, respecto a cada, a cada, a cada variable, bueno, muchas gracias, eso es todo, mucho gusto, gracias, gracias, Gracias.